estamos aquí para explicar lo que es cliff cleave se escribe así que es eso o sea y yo tengo que primero antes de mostrarles a ustedes vía vídeo vía en una rta lo que es quiero mostrarte primero monstruos que son importantes para el cliff y por qué es que son importantes está bien yo te voy a mostrar estos monstruos que hay muchos más ojo hay muchos más monstruos de acuerdo a todo esto o sea que estamos hablando de que van a haber muchísimos más así que no piensen que solamente son estos monstruos son muchos más el primer monstruo para mí importante para un cliff es bastet bastet es un monstruo súper importante para crear el clip porque ella incrementa la barra un 20% y en adición a eso ella también hace un buff de ataque y pone un chill sobre la que lo hace muy muy importante luego de bastet también tengo a lo que es draco que es el brownie magician de fuego que incrementa barra y además de que incrementa barra pone el buff de inmunidad y puede poner un buff random por ejemplo si te vas a jugar con garo y te ponen buff de velocidad y estás con bastet bastet puso el buff de ataque él pone el buff de velocidad ojo es random pues entonces un palo palo palito palo es en adición a ello como estaba mencionando gar bien importante porque te da un 30% de líder de velocidad y junto con garo pues muy buena composición para que ese garo vaya entonces primero además de que la base de speed de garo de draco es bastante interesante en adición a eso está también lo que es julie que sabemos que es un monstruo ello vi y si tiene la vida totalmente llena con esos dos que incrementan barra pues julie va a coger y va a dar más cart y va a dar más fuerte otro monstruo que es importante por su líder skill es chimi tae chimi tae tiene un líder de velocidad además de que puede bajar barra puede hacer strip y tiene un secundario que es ello y pone glancing hit y por último vuelve y repito faltan faltan por favor no se me desesperen por último esta lucha que sabemos que es el rey para mí del cliff y que de dónde es que viene la palabra que en inglés es limpiar cliff tú limpias y bastante rápido entonces hay otros monstruos como lo que es tiana como lo que es wow estaba aquí momento estoy en mi cuenta secundaria porque voy a mostrar unas cosas tiana que es la pola el queen estamos en vivo la pola el queen de de viento vamos a mostrar aquí para que ustedes puedan reconocer que otros monstruos puedes utilizar en el cliff por ejemplo se hará como líder skill también tiene y puede utilizar a lo que es sabana y entonces tiana puedes usarla en el cliff en fuego también pueden usar a daphne que es el fairy king a daphne lo pueden utilizar como cliff otro monstruo que se está usando como cliff es velleno pero no tanto como ese cliff tradicional alguien que me faltó también es odin este monstruo también se usa para hacer cliff y te puede funcionar también hay otros monstruos de luz y oscuridad también todo va a depender después que sean monstruos a oi y que falmeen rápido o sea que puedas hacerlo rápido pues ahí va por ejemplo miren este cliff que está aquí yo no mencioné a lo que ya mire el dragón de viento y tablo que también te pueden ayudar a falmear y junto al imp champ de lo que es luz entonces tú vas a ver cómo rápido puede falmear a raki también es otro monstruo para falmear miren este miren este equipo miren este equipo para baja barra se hace el stun hace el bus miren esto con ese bus mira cuánto va el boom 43 cap de daño el imp de luz el de dos estrellas entre dos estrellas ya mire limpió otra vez va a bajar barra de nuevo y miren cómo va haciéndolo rápido y vamos a ver boom se hará chau chau en dos turnos ya mire que ustedes dicen no ya miren usando clip porque porque hizo que en dos turnos corridos el fuere y tablo hace que va a bajar uno de los combos más potentes ya mire tablo ustedes lo ven por ahí y cojan de miedo sinceramente muy pero que muy fuerte la combinación de tablo con ya mire de verdad y ya lo farmeó bastante rápido hizo el clip esto es fan lo farmeó si ustedes vieron el oponente casi casi no hizo esto no es un fan tradicional como lo hacen otros y vamos a estar viendo voy a estar cambiando hasta de servidor para que ustedes puedan ver ahí está la mijo mijo counter durísimo y ahí ya se fue bastante ahí le hizo y vamos a otro más para que puedan ver otras estrategias de cliff miren este de acá rabo black marón fran también bárbara miren esto o sea todo miren qué rápido tablo otra vez tablo repite miren acá aquí vamos a ver barbar inicia no hay bufo no hizo el strip no hizo nada aquí al secundario ahora con rado pan ahí estamos rado fue pangolito aquí viene bárbara le dice chau chau tiene que tirar esta última aunque tuvieran will pero miren aquí rado la bestia asesina miren ahí de a poquito ahora viene diana diana que es counter de rado entonces puede hacer el cacho la gran pregunta como yo puedo reunir el equipo clip hay un clip lento que es chill chill will no te lo recomiendo sinceramente en la rta se escalea por velocidad y muchos counter para ese equipo o hacerlo swift sí o sí swift para hacer clip tiene que tener muy pero que muy buenas runas realmente no tienes que hacer todos puedes hacerlo hasta broken si la cosa es que sea lo más rápido especialmente tus dos support que incrementen barra en este caso que tablo sea rápido y bárbara entonces puedan ahí hacer el trabajo aquí estamos viendo hay más que posiblemente pierdan otros más se ganan pero aquí también pueden observar diana antares mijo counter de cliff tarani triana vanessa entiende hay muchos monstruos que son counter abelio moulon harmonia son counter de un clip y ahí va poquito a poquito y ya ganó mira para allá vamos de nuevo ahora para otro match para que puedan ver esta tercera miren este este clip que es lo más así tradicional el clip tradicional es eso garo draco bastet ellos tres se forman la ecuación y ya luego los últimos dos pips pueden cambiar lucha en julie chimita ese ara entiende aquí por ejemplo con una raki para que no le pongan quizás una mijo y ahí le banean a raquí entonces vamos a ver aquí cómo lo hace sinceramente al mal esto es bien complicado y no estoy a decir esto es simplemente fácil no todo el mundo puede equilibrar no todo el mundo puede hacer team clip en la rt a porque requiere de mucha velocidad para tus iniciadores y en adición de que tus atacantes no te lo vayan a cortar porque tú puedes tener mucha velocidad en bastel drago pero si tú lucha un ejemplo está bien abajo pues te lo pueden cortar si tú quieres que todo yo todo vaya acorde ahí so es bien complicado que usted no lo crean crear un clifting o no te voy a decir que es simple y fácil porque por ejemplo yo no he podido hacer un clip clip así yo puedo jugar al cc damage como yo lo llamaba entiende que hay un jugador japonés que se llama nadie que también juega ese estilo también jugador coreano el nombre ni lo puedo pronunciar a nadie le digo nadie porque kenji también hizo un vídeo hace menos nada que lo pueden observar ahí dándole un anuncio no pagado aquí no va tripeando so aquí vemos como garo va con el fen yang fen yang que se lleva el garo counter también de cliff claro que sí puede ser fen yang un buen counter ojo si hay un luchen nada que ver porque un luchen ignora defensa así que mucho cuidado ahí estamos viendo ve otro match vamos a ver otro match por aquí miren este este tradicional esto es muy tradicional fey fey también otro monstruo la con fuel de oscuridad otro monstruo que es importante mira aquí se van con líder speed también es bien importante que tú lleves líder speed leo counter pero mira le dio a fey porque le das a fey leo le hubiese dado bastet no incrementado a barra y ahí fue un área en gb un área en gb no ahí le decimos chao chao llévatelo li porque la jugó mal leo le tenía que dar a bastet entonces pues ahí la jugó un poquitito más miren otro otro equipo que se que se juega cyros otro monstruo que entra en el clip cyro van a ver y esto como si yo diciendo líder de velocidad poner ese líder de velocidad aquí viene uno de los monstruos que yo quisiera para que baje barra espectacular ya aquí cuando hay cyros a mí me gusta romper defensa porque si tú no rompes defensa te echabas te mire mira aquí aquí la diana le va a decir chao chao luchen boom chao chao luchen ya aquí no va a ser el clip ya aquí no hay clip aquí va de a poquito entiende porque luchen ves lo que les digo luchen realmente no es que lo cortaron es que le subió la barra a la diana miren aquí está este es el que yo les digo nine este chico que está acá juega espectacular hermano para un cc damage para que ustedes vean este más es de hecho kenji lo estuvo lo puso miren ahí la tiana también es importante en el clip para que limpia especialmente si te vas a ir de daño miren aquí mira cómo va aquí reseteo a ver a huel para que no me ponga inmunidad no voy a resetear la vanesa ni a la triana le hace stun la provocó por un turno el altamiel no pero no no hizo el stun aquí viene las garras de velleno y entonces aquí mira lo interesante por eso es que yo quiero a genny porque este equipo es el que yo este equipo que está acá y nadie lo cambió hace dos semanas hace dos semanas él no usaba con eso lo sabe en vez de gani usaba sabana y dijo no no puedo jugar con sabana me voy con gani y ahí está hecho mano y yo dije ya lo me robó me robó o sea por eso es que yo quería un genny es lo que llevaba pidiendo hace tiempo porque algo así mano es algo espectacular mano tú reciclar y volver otra vez a hacer el daño y esto es un clip entonces clip para resumidas cuentas tú tienes que jugar y matar rápido y lo farmea básicamente y tienes que tener unas de velocidad o una bastante poderosa daño el daño es bien importante eso piensa en cuando usted piensa en clip digan me voy que me quiere familiar clip me va a limpiar me quiere familiar familiar es que tu forma rápido pero por eso es por eso los términos sobre entonces tú piensas en poner otros counter counter fuertes que aguanten a los machos el chopecho como abelio triana vanessa tarani diana feijan mijo camila entiende monstruos que aguante es eso vamos a ver acá miren este miren este este me gusta este es el clip favorito mío este es mi clip favorito la única que me falta el único que me falta establo miren eso banearon a la yuli miren acá miren acá aquí estamos de los grandes clips actualmente en la rta latinos mister cuadi mesa colsi son jugadores que hacen clips dos jugadores guardianes pero yo quiero decirle a ustedes que no hay tantos guardianes que usan que ustedes van a decir hay mucho realmente no hay tanto miren miren esto no lo atacar no lo dejó atacar y tu irás pero es que es bien fácil poner ya mire tablo primero ya mire último no no te creas que hasta los jugadores guardianes se le complica porque tienes que tener el orden exactamente para que no corten ahí cuando vuelve tablo otra vez tablo tiene que tener muchísima velocidad y ese orden ahí hermano este es el clip favorito mío ese clip les voy a mostrar también otro match que lo personal vuelvo y repito a ver no los envió entonces les quiero mostrar este match de colch y colch y el bar yo le digo colch y de cariño quiero que ustedes lo observen a ver porque es un match o es un clip que a mí también me gusta ya él juega diferente por ejemplo él juega ya con lo que jacima y también entonces juega con otro vanessa trinity cositas así y va bien interesante entonces como les digo no todos los monstruos o no todas las personas se pueden dar ese lujo donde simplemente al maraga bueno voy a buscarlo aquí rapidito aprendimos acá que me estaba cambiando de servidor gente vamos a buscarlo aquí para que ustedes puedan ver porque me las envió estamos en vivo dónde está él ahí se me fue pero aquí aquí está perfecto miren esto acá tritón también es otro rica también pero van a ver porque en el caso de rica aquí esto miren esto aquí está baja acá tritón estira el tsunami el mega tsunami bajo la barra hizo el trabajo y así más ahora va a destruir con rica miren eso y por qué uso la vanesa para que la vanesa le incrementará la velocidad de tritón ya que es una base de speed bastante alta mira ahí la vanesa también parmiando al mío ya no tiene break vamos a otro más para que vean otros estilos acá miren aquí acaba con trinity y luchen también le quitan a la tiana pero la trinity del 33% y combate con ese bufo viene bastante bien y ahí ese bufo de xairos también va a ser bastante bueno mira para 12k ok pero viene la trinity baja un chispito hp y guito tranquilo papá él sigue aguantando le hizo lo que tenía que hacer la sabana y entonces si ya luchen hace crítico al ayuno ya ganó la pelea taranis no va a poder mirar de la pelea ahí tenía que aguantar por lo menos uno ve tan ari aunque provoque trajo a sabana que eso es lo bueno de las inietes en parte que regresan así pero ya ahí mira ahí se van a ir poquito ojo que esa sabana podía pegar bastante sólido pero ya se fue ya no había abre eso es los clips jugadores que ustedes pueden seguir que hacen string que hacen clip sigan a ese sejota mesa también y a lo que es colsilbach los pueden seguir esos dos jugadores también formenan coady también pero él no hace string esperemos que en algún momento prenda su cámara y haga string así que mi amigo amiga espero poderlos ayudar con el lo que es el clip y el término del farmeo en la rta mi amigo amiga estamos vivos ya de luli bye bye